Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de La Metro? Les habla Tony, la voz del Diamante Norteño y quiero decirte que mi música la escuchas aquí en La Metro Tropical Metro, no te olvides Tony, el Diamante Norteño Bendiciones Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes, yo nunca he podido olvidarte Siento la noche tan fría sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, eso siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, eso siempre te esperaré Como se espera el amanecer Las lluvias que caen golpean el cristal Me siento vacío si no estés a mi lado No entiendo cómo yo te dejé partir Cada momento susurro, susurro tu recuerdo Vuelve a mi lado, eso siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, eso siempre te esperaré Como se espera el amanecer Sigue así Cumbia norteña Vuelve a mi lado, eso siempre te esperaré Como se espera el amanecer Tony, el Diamante Norteño Cuando en las calles siempre te veo Linda enfermera toda de blanco Sabes que tú eres la mejor que quiero Siento que mi vida se va formando Por un beso tuyo no sé qué hacer Linda enfermera toda de blanco Sabes que tú eres la mejor que quiero Siento que mi vida se va formando Por un beso tuyo no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera, dame de tu amor Dame de tu amor Dame de tu amor Dame de tu amor